Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5 Strikers y espérate no voy a cargar directamente porque el último día lo dejamos con eventos, muchos eventos, eventos importantes que tenemos que ver nada más empezar, así que vamos a cargar y que ocurran eventos, no sé si he dicho Strikers o Royal, pero da igual. Y eventos quiere decir a tomar por culo de aquí, la única cosa es que no empieza con el evento que a lo mejor esperábamos, porque si me dices a lo mejor tal y como lo dejamos el último día que te interesa mucho ver lo que iba a hacer Zenkichi en Madis, la verdad es que no, a lo mejor nos interesan más otras cosas, pero venga, está con los Avengers, seguro. Si no tengo más detalles, por favor vuelva otro día. Disculpe, pero estaba específicamente contigo que podría conocerlo aquí en este momento. Estoy seguro, y siento por la inconveniencia, pero tendrás que volver de nuevo. ¿Qué pasa aquí? ¿Te llamaste, señor? Ah, comisionero, justo en tiempo. Aquí hay un favor que me gustaría preguntarle. ¿Y él es? Eh, mira. El perico de los palotes que se han inventado para este juego. Para... Para... No sé. Que haya un malo. Seguro que no nos ha hecho nada malo en el pasado, seguro que no... Nos pateó mientras estábamos en la cuna o algo así, es muy raro que el malo no sea parte de... Otra historia familiar o algo de eso. Hombre, cara de patear niños tiene. En barren. Oh, esta es... Sé que eres el de los palos, ¿no? Como tú. Nos dicen que eres el malo, ¿a través de los tiempos de cerebro? ¿ sienten mucho acerca? Pero... Pero... ¿Crees que no perdemos ninguna prueba de esto? No. Claro que sé que tú lo has. Pero mi fuente me dio a mensaje de información... Que pudiera cruzar su cabeza. En el pasado, estos tormentos... Estén tratados de hacer un programa de la industria virtuales... de los programas de asistimiento que esta nación producen. ¿Han intentado hacking Emma? Eso es lo que. Ahora están buscando la información de la gente. Y no por razones convencionales. Primero, se ponen todo el malo aquí. Luego te hacen confiar lo que se sienten es conveniente para ellos. Eso es lo que esta epidemia es. Tienes que decirte que tomo mi posición muy serio. El futuro de nuestro gran país está en cuenta. Y yo seré malo si me dejaría que los terroristas fueran ayer, pensando que ellos son los que están en control. Deben ser arrestados de pronto. Para mi propia mente y la de las personas. Comisioner General, ¿qué es esto realmente? Nuestros legisladores han decidido, que los phantoms de las personas no pueden ir más ayer. Y nosotros, como protegeristas de la ley, solo deseamos hacer lo que es correcto y asistir a ellos. También hay la cuestión de la siguiente elección, que espero tomar parte. Estoy seguro que te encuentras mi estrategia. ¿Quieres algunos logros debajo de tus manos? Eso es lo que es muy malo. Pero sí. Como un hecho, yo soy. Entonces, ¿me entiendes? ¿Quieres que los phantoms de las personas arrestados y la epidemia terminó sin ninguna prueba? También tienes que entender que llegar con la prueba es parte de tu trabajo. Hmm... Ya he discutido esto con el señor Konoe, el CEO de Madis. Si alguien tiene el derecho de ayudarnos en este tema, es él. Quizás no te gusta escuchar esto, pero es demasiado pronto. Lo que llamamos un cambio de espíritu, lo que el público llama justicia. Ellos creen que los phantoms de las personas están expulsando los malos de la sociedad. ¿Impartir pantalones cortos para la gente? Eso es a lo que nos dedicamos. No. No. No entiendes. Nuestro país está en medio de una crisis burgeoning. Ha! Hay algo en esto para ti también. ¿Cómo te gustaría llamarte a ti? Sí. Un ascenso... Un ascenso para todos. Un ascenso para todos! Estas estén sobre toda la fuerza. Estoy seguro de que no se encontrarás una. El oficio está en la mesa porque... sabemos que serás correcta para la trabajo. Hmm... Entonces, lo haré hacer. Si dos te dan las ordenes, entonces no hay más que preguntar. Ha! Sabía que te hubieras la elegida. Ah, los rumores eran reales. Estas realmente muestras en discreción. Tal vez podrías llegar al Comisionero General algún día. Y en su beneficio, estoy seguro que lo harías bien. Gracias por el voto de confianza. Si es todo, por favor, me asegúrate de que la tarea está en las manos incapables. Ah... En el final, no son nada de los perros obedientes, solo en los que hemos pedido. Espera, ¿este es tu despacho? Pensaba que era el despacho del político. ¿Por qué se han ido ellos dos? Todos corruptos, es lo que mola. Ahora... Esto sí que lo hemos vivido. Es que con la roca y todo, por amor de Dios, nada más que con ver esta escena, ya sabes lo que va a venir a continuación. ¿Alguien no sabe lo que va a venir a continuación exactamente punto por punto? Bueno, no exactamente, pero sí exactamente. Siempre estoy listo, sí, a lo mejor antes de lo que esperas. Ahora mismo no. No, no. Pero estate preparado por lo que pueda ocurrir. Ahora mismo no me apetece. Bueno, tal vez no en este momento. Ahora mismo es hora de relajar. ¡Ay! ¡Es tan enorme! ¡Mira lo que está instalado! ¿Hm? ¿Esto sería un baño mezclado? Tal vez por eso es tan limpio. Se cambia cada vez más. Después de ocho o'clock, solo es mujeres. Las puertas en el lado de los hombres deberían haberse cerrado automáticamente. Entonces, supongo que es todo nuestro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es momento de hacerse el Longis. Si había algún momento de hacerse el Longis es ahora. ¡Tenemos que irnos! Ahora les toca a ellas. ¡Escondámonos! Esto ya lo hemos vivido, ¿a que sí? Exactamente así. Tal cual. En el Persona 3. Han copiado y pegado la escena. Con la piedra de más. Debe ser común las piedras esas en los baños termales, pero... Si nos escondíamos detrás de la piedra también. Tres o uno. Voy a decir tres. Escondámonos. O uno. Tenemos que irnos. Aunque la idea, bueno, hubiera sido esconderse. Aquí pensaría que me dejarían movilidad para hacer literalmente lo mismo que en Persona 3, pero no. No es lo peor que os hemos hecho. No es lo peor que os hemos hecho. ¡Sí! ¡Escondámonos! ¡Double! ¡No! ¡Quadruple burbs! ¡No! 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 No me dejes arreglarlo. Es culpa del hotel. Ha sido un accidente. ¡No hemos visto nada! Y al fin y al cabo es la parte importante. No hemos visto nada. No hemos visto nada. No hemos visto nada. Tle piso de tenerlos positivos. No he visto nada. Oye, ¿cómo salimos de aquí? ¿Por qué nadie avisa de esas cosas? ¿Nunca en todos los hoteles de Japón pasa eso? ¿Que de repente cambian los horarios de los baños termales y te quedas ahí encerrado y nadie te avisa de oye, tienes que irte de aquí? ¿Están esperando a que ocurran situaciones como esa? ¿Para que huya así de un accidente y luego lo que ocurra, ocurre? Bueno. Todo esto es muy importante y muy relevante para la historia y todo eso y todo eso. Y y tal, pero no puedo evitar pensar... En ese monitor de ahí y en el de detrás de Zenkichi, ¿qué cojones están poniendo? ¿Qué es eso? La animación esa extraña, ¿qué están anunciando? ¿Qué están vendiendo? Pero sí, continúa. No, 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 no. Conoen, ¿no sabes que es fácil hacer una autopsia para determinar la hora de la muerte? O sea, más la hora, el día de la muerte. Ese cadáver lleva ahí años. Ni los vengadores. ¿Qué es eso? vaya no se permiten los móviles en los baños termales qué casualidad que mala suerte estábamos haciendo anime polleces lo entienden no estaba estáis todos bien salí de ahora mismo vaya qué inoportunas anime polleces y qué rápidos como saben que estamos aquí lo ha tenido que notificar senkichi entonces porque el sitio secreto de reunión anterior tú como has llegado a kioto tan rápido baby pero you know this case isn't solved yet no te hagas el chulo no nos ha dado tiempo las chicas han salido del baño ya nadie ha mirado el móvil ha dado tiempo que se monte esta redada ha dado tiempo a que senkichi vuelva de cómo se llama el sitio este de osaka verdad de osaka a kioto que no está muy lejos pero en ese tiempo nadie ha leído el móvil y lo que es más importante no hemos visto las noticias tampoco so how can something like this happen it's mister can away state the phantom piz are under suspicion for hacking into emma and murdering the director of medisa's research center o sea queda más dramático pero where's the proof of any of this be honest do you think they'd ever sing so low as to murder that director had died before they even you seem awfully concerned about a group of criminals inspector has a gala ah have you forgotten they've been our leading suspects from the start put your feelings aside and focus we cannot let these crimes go unpunished what's more i'm under direct orders from the commissioner general disobedience is not an option the commissioner general en el ajoe don't you sense something wrong here there has to be more to it like when your wife died what does that have to do with nothing ah that also had a gato locked i thought i told you back then this organization is as rotten as it is immense one cannot simply bend it to their will now if you want to follow justice learn to exercise restraint besides you made a vow that to stop any atrocity you'd endure any hardship so endure for now your time will come but they're not even once i'm at the top i will bring the corrupt to their knees let my justice be your justice they're not even criminals they're kids i've already made myself clear commissioner you're saying that the world isn't neatly divided into good and evil but that won't stop us from fighting if someone is suffering it's only right to provide aid when possible he seems like he's fitting in better too what do you say feel like you're a fan of thief now what kind of flashbacks are you having now what kind of flashbacks are you having now what kind of flashbacks are you having now listen to me you know who the real bad guy is no what kind of flashbacks are you having now okane it's time everyone ready ¿Veis? Todas las unidades, ¡pueden salir! ¡Puede! 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 ¡Todos todos! ¡Eso idiota! Estás bajo arresto. Interferir con un oficiero es culpable por la ley. ¡El Phantom Thieves está siguiente! ¡No les dejan escapar! ¿Por qué me piden guardar dos veces así? Porque sí, pero vale. No ha pasado nada. Aún. ¡Yosuke! ¡Quieres a la porra! ¿Qué tipo de password es eso? Algo que solo un verdadero leblá aficionado sabía. Es Fulfrut. ¿Puedo realmente necesitar un password? ¿Cómo están las cosas ahí, Mona-chan? Es un sueño. Las calles están llenas de coche, y hay patrullas en todos los lados. Por una vez, estoy feliz de que se vea así. Esto no hace sentido. Yo pensaba que parte de nuestro negocio era que no nos arrestaran. Sí, y ahora nos tratan como asesinatos. ¡Es total mierda! Esta viaje era supuesta a demostrar nuestra inocencia, todavía. Solo le dio a más condensación. ¿No piensas que Graham nos trajó, ¿no? Es imposible. No sé, quizá. Lo que sí que es cierto es que nos ha venido bien, que nos contara sobre el sitio este secreto. ¿Y cómo hemos entrado? ¿Tenemos llaves de este sitio? Tal vez tiene greñas, por lo tanto, puede ser. No sé. 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 Ah, que estamos de día. Pensaba que era todavía la misma noche, estamos ya al día siguiente, nunca me doy cuenta de las transiciones de un día para otro. Y como este sitio está así oscuro, pienso que es de noche. Porque nos ha ayudado. Recordéis lo de la malversación, seguro que ha sido eso. ¿Cómo puede permitirse un policía, no sé cuánto cobrarán los de seguridad nacional, pero vamos, dar cobijo a nueve? Bueno, técnicamente a ocho, ¿no? El gato no cuenta y el robot tampoco. ¿Cuántos somos? Siete. Lo de la malversación, seguro. Buena idea, Makoto. Necesitamos su ayuda, ¿estás segura? Hombre, la situación es bastante peliaguda. No estaría mal. ¿Estás segura? Una comisaría de policía de Kioto, sala de interrogatorios. ¿Qué clase de sala de interrogatorios es esta que ni siquiera hay una televisión de tuba para poder meter la mano? Vaya mierda de sala de interrogatorios. Creo que eso es lo que merezco. ¿Qué hago de la mierda? Debería haber dejado a los tíos sola. Entonces no nos gustaría estar en esta situación maldita. No puedo ni siquiera proteger a los que me preocupo más. ¡Dios! ¡Dios! Ah, wonder if they made it out all right. As if that even matters anymore. Kani, are we? I'm sorry, I couldn't save anyone in the end. ¿Casa de Zenkichi? Pensaba, ¿y el interrogatorio? A ver, tampoco te lo tomes. Tampoco es que estén haciendo nada. Ese tío de ahí está agachado mirando las cajas, no sé muy bien qué. Esos dos del fondo que están en la estantería están haciendo como que hacen algo para que no les echen la bronca. Y este de aquí lleva media hora mirando solamente el calendario. Porque no debe saber en qué día vive. Mierda. Pensaba que ese 8 del calendario podía ser parte del año, pero no. Es que es el mes 8, o maldición. ¿Qué año es? Nunca lo sabremos. ¿Seguro que en el calendario ese no pone ningún año? ¿Habrá forma de descubrirlo? No vale. Se han llevado hasta el calendario. Le ha gustado al... al tío ese. ¿Y la mesa que había aquí? ¿Se la han llevado también? No toques con Emma. Sede de Madis, etcétera. Buen detalle tener el ventanal gigante para poder mirar mientras das tus discursos de... de malo. Ah, bueno. Bueno, ellos sí son tan inteligentes. Creo que es así que lo han hecho este camino. ¿Crees que la policía podría aportar el calor en su chiquita? Si te preguntas, sé qué puedo hacer. Pero en return, asegúrate de que no olvides que se establez un coche de mis. Oh, eso es un dato. Por favor, esperen a lo que tengo en la casa. ¿Emma? Sí, Akira. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Crees que los policías realmente pueden atraer los fantasías de los fantasías? Conociendo los fantasías de los fantasías no conocen poder, puede tomar un tiempo considerable. Estaba esperándote que te vuelva a la línea de una vez que nos capturamos. Si no lo tomará más tiempo, puede negativamente impactar nuestra imagen pública. Tal vez lo que dije en TV no era exactamente reúne. Bien, ¿Emma? ¿Cuál es nuestra mejor opción? El hecho de que los fantasías de los fantasías pueden acceder a los escuelos posee un peligro a nuestros planos. Ya que no podemos esperar a esperar a la policía, podríamos siempre traerlos en un escuelo y provocar un cambio de corazón. Ahora, ahí es una idea. Después de todo, no queremos gastar sus talentos preciosos. Buen plan. ¿Cómo hacemos que funcionemos? Sería mejor que los fantasías de los fantasías llegamos a nosotros. Ya lo está haciendo, antes de que le des permiso, por cierto. Salvo que esos vídeos estén en un orden incorrecto. Bueno, ya sabemos cuál va a ser la mazmorra para el otro. Entendido. Una vez que estén en nuestro enfoque, cambiamos sus corazones a nuestro likeno. Y si eso provee imposible, se mueren. ¿Podríamos notar a Mr. O'Wata? No, déjame ser. Para limpiar este mundo de mal, nada se va a pasar de mi camino. Y otro día más se va la porra maldición. Ay, qué curioso. La donna es fantasma. Vaya, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo te has metido a nuestro chat? ¿Y por qué hemos echado al robot del chat? ¿No era parte del chat? Tenemos a Kane Hasegawa. Ah, vale. Que no es ella, es su móvil. Si queréis salvarla, venía a Inari Taisa. La historia suya era parecida a la de Makoto, con eso basta. Todo el mundo sabe vuestras identidades. ¿A quién pretendes engañar, Makoto? Compartimos una comida juntos. Eso fue un enlace social, básicamente. Seguro que lo sabe. ¿Quién haría algo tan horrible? ¿Konoe o Wada? Yo que sí. Nunca me acuerdo bien de los nombres. ¿Konoe es Iron Man o Wada es Iron Man? O Wada es el político, ¿verdad? ¿Konoe es Iron Man, no? ¿Puede? Uno es Tony Stark, vale, perfecto. Pues ese. Es definitivamente una posibilidad. ¿Y entonces están usando a Kane-chan solo para nos ir? A medida que el tiempo, ¿qué más podría ser? Inforzable. ¿Qué hacemos? No puedo ni ir a los policías. ¿Qué más hay que hacer? Vamos a ir después de ella. Calma un momento. Esto tiene que ser una caja. Sí, probablemente nos encontrará en minutos de salir de la puerta. Pero no podemos simplemente dejar de ella. Si incluso le ponen un dedo en a Kane-chan, yo... De todas formas, con Zenkichi-san detrás de las barras, somos los únicos que pueden salvar ella. Si ponemos nuestra propia seguridad sobre eso de una vida inocente, estamos todos juntos en esto. Es demasiado arriesgado para que vayas sola. Vamos a rescatarla. Es todas las opciones. Es vamos todos juntos, que así no pasamos frío. Aunque ahí es verano. Pero aún así. Vamos. ¿Y cómo nos las gastamos? Porque no estamos investigando nada. Demorsaremos cómo nos las gastamos, no tomando ninguna medida de protección contra una posible trampa que sabemos que va a haber, y vamos de cabeza a ella. Investiguemos la zona. No pienso hacer una investigación. Esperemos a ver qué pasa. No bajéis la guardia. Vamos a investigar. Pero no de verdad, o sea, de boquilla. ¿Ahora solo? ¿Ahora solo? ¿Ahora? ¿Ahora solo? No. 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 No había una antes. No estoy seguro de eso. Pero hay una ahora. ¿Cómo es posible? ¿Ahora tienes una pregunta de la compañía de los fríos de los fríos de los fríos de los fríos de los fríos? ¿Qué pasa? ¿Ahora lo haces? ¿Ahora es un fríos de los 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 fríos? ¿Ahora es el desespero? y las circunstancias que estamos en, diría sin duda, pero no sabemos la palabra de la clave. Espera un minuto, ¿por qué no necesitamos una? ¿No es Emma supone que sea inactiva? ¿Por qué está funcionando ahora, de repente? Sí, estás correcto. ¿Pero que se han empezado a volver a su servicio? Solo quiero saber por qué la pregunta de la pregunta de la FANTOM. ¿Qué le da? Hace que nos parezca que somos los malos. ¿Por qué no? ¿Encontraremos figuras nuestras en el propio palacio o algo así, representando a los ladrones fantasma que somos nosotros ya? ¿Rollo como los tres sitios que siempre hay que desbloquear? Pero sí, ¿por qué está reactiva de Emma? Porque lo exige el guión, no preguntes. Y porque somos el centro del universo también. No, 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 no. Vamos, hay que salvarla, démonos prisa. No estáis olvidando de ningún pequeño detalle sobre los palacios barra cárceles, nadie, ¿no? O sea, puede ser un poco spoiler, pero es que no es ningún tipo de spoiler, o sea, es evidente. Hay que salvarla. A ver, ¿quién tiene menos nivel? Uh, Makoto se ha puesto ya al día, era la que menos tenía antes, ahora es Ryuji, Ann y Yusuke. Yusuke, el que menos nivel, qué raro. Ok, vale. Nadie ha aprendido ninguna habilidad, maravilloso, vamos, para allá. Eh, equipo clásico, salvo el gato. Buena pregunta, robot. Ahm. Sí, eso sí es cierto, gato, pero... Bonita decoración. Podría pasar cualquier cosa. Por lo menos estaba cerca. Me pregunto por qué será. No sabéis que para que haya una cárcel tiene que haber un gobernante, ¿no? Un monarca, digamos. Y la cárcel se acaba de crear. ¡No! Y ese es todo lo preparados que hemos venido, macho. No podíamos haber hecho ningún plan para separarnos en dos grupos o algo así, no ir todos juntos. Nos vamos a salvar porque se ha tropezado, futa va. Porque no está acostumbrada a correr y a no quedarse durmiendo un mes entero. En tu mente. En la de mi hija. ¡No! 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 ¿Nita recuerda a ti de quien estás tratando? Soy un tío cubano. No nos bajamos fácilmente para picarse como tú. ¿No? Espera, no puedes margar aquí así. ¿Quién es? Lo siento, señora Nijima, pero estamos en el medio de preguntar. No queríamos hacerle un modelo, así que... ¿Por los pelos? Oh no, ahora le va a interrogar. Por eso no están pidiendo guardar tanto. Ahora tenemos que... ¡Hala, tienes que contarme todo lo que has hecho estos días! ¡Hostias! ¡En tiempo real! Vale, vese empezando. Maldición, otro interrogatorio con Sae. Esto no puede estar bien. Todavía es el mismo día y todavía es mediodía. De eso nada. ¿Cuánto tiempo has estado con el interrogatorio? ¿Dónde están los otros? ¿Los lo hicieron? ¿Están bien? Estoy muy contenta. Estoy muy feliz. ¡Woo! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Claro que estoy! Ahora, ¿dónde está el resto del equipo? ¿Están bien? No hay nadie. Todos se han detenido. ¿Se han detenido? ¿Se han detenido? ¿Por la policía? No, por Akane. ¿Akane? ¿Qué tiene que hacer con mi hija? Escucha, necesito que me enviar. ¡Anime polleces! ¿Akane? ¿Tiene un colegio? ¿Qué? ¿Estás diciendo que es un monarca? Ajá. Es increíble. No puedo creer lo que escucho. ¿Te acercaron cuando estabas arrestado, Zankichi? No, estoy bien. De hecho, te agradezco a los niños por enviar a la caballería. En la forma de un abogado. En inglés, sobre la hermana de Makoto, he dicho que trabaja rápido. ¡De eso nada! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué? ¿No necesito una de estas cosas de persona también? ¿No puedes llevarlos con tu cuerpo? Mi persona no es realmente especial para combatir. Esa es más la persuasión de apoyo. Eso es bien. Voy a tomar cualquier apoyo que tienes. ¿Te crees que esto podría matarte? Eso es. Pero yo soy el padre de Akane. Yo moriría por ella sin un segundo pensamiento. ¿Zankichi? Además, si nuestros queridos están en la línea, pero me gustaría tomar una pieza que sentarme y calcular los riesgos. Sé que es lo mismo con ustedes. ¿Sabes lo que? Sí. 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 Vengan a ayudarnos, o sea, lo hemos visto con nuestro poder de ver escenas de vídeo, esperemos hasta tener una oportunidad. Venga, tú puedes, muerde las barras. A morder barrotes. ¿Y por qué el traje de mago? ¿Y por qué el traje de mago? Vale que nuestro traje también es un poco de mago, pero... ¿por qué de mago? ¿No es...? Estamos de tu parte, no te dejes engañar. Nosotros no somos tu objetivo. Una mezcla entre el traje del prota y el logotipo de los ladrones puede... Nosotros no somos tu objetivo. Bueno, Ryuji sí. De nuevo. Empieza por él y luego ya vemos, a ver... Oh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Akane está en aquí, en algún lugar. ¡Están en ti, Zenpechí! ¡Huide! Sí, no te hagas el chulo, porque la siguiente escena es bastante ridícula. ¡Infiltración! ¡Con Zenkichi! Y... voy a darle al círculo para ocultarme en esa cobertura. No le voy a dar a nada más. Así es su forma de ocultarse. Tiene que hacer todo el recorrido y tarda media hora. Zenkichi no puede luchar contra las sombras. Si te pillan, se hagan un poco de ayuda. Acaba la partida. Los enemigos no te verán si te escondes, aunque te escondes más mal que nada. Vigila sus movimientos, etc. Misión típica de infiltración. ¿Pensarías que en este juego no lo iban a ver? Pues sí, iba a haber una misión de infiltración. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡No ha visto nadie, absolutamente nada! En ese caso es exactamente igual que en el... ...que en el Metal Gear. Me estoy jodiendo del lado incorrecto, pero me da igual. No ha visto nada. ¡Nada en absoluto! Por aquí... Aquí no hay nadie. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡No ha visto nada de nada! ¡Vamos! ¡Uuuh! Ok, vuelve a esa. No, no, da igual. Aquí no hay nadie. De hecho, creo que el de atrás me ha debido enchufar con la linterna ya varias veces, pero qué más da. ¡Buen trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Hemos ya tenemos aquí! ¡Pues un momento, niñosirus! ¡Te has venido ya! Ahora, quede. ¿Quién quiere cambiar su corazón primero? ¡No, lo beso, Akane! ¡Tono! ¡Pero a piedras! ¿Y para qué tanta infiltración si ahora te vas a poner delante de los cuatro guardias con los cuatro ejecutores con el hacha? Estoy seguro que el gato cabe entre los barrotes, y si no, Sofía. Just stop this. None of them did anything wrong. If you're willing, we can talk this out. Talk it out? With you? You can just go to hell. No matter how many times I told you what happened, you didn't do a thing. So don't try acting like a father to me. Akane, please listen to me just this once. You're right. I couldn't catch the person who took your mother's life. I understand why you'd want nothing to do with a father who kept his head down and took it. But if you don't snap out of it, they're gonna get you two. Now wake up! You say you couldn't catch him? It's more like you didn't want to catch him. That monster who killed Mom. You knew it was Iwada. Porque por supuesto, alguien tenía que estar metido en eso. Alguien tenía que conocer a Iwada de antes. O sea, nos pensábamos que era este, pero claro que era este. Por supuesto que era este. ¿Cómo sabéis que puede...? ¿Una víctima de un accidente de coche de golpe y fuga? ¿Con lo difícil que es saber quién es el culpable? ¿Te extraña? ¿As en Iwada, el legislador? ¿Una de los maestros que buscamos? ¡Lo ha pasado en front de mí! Iwada ronó a la vez sin un montón de desgracia! La pregunta aquí es, mientras te está contando su vida, Futaba, ¿por qué no estás hackeando la celda para dejarnos escapar? Ah, la hija le vio la cara, pero la hija estaba metida en... Ah, da igual. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se puede tomar una vida inocente? ¿No se puede hacer lo que es correcto? Bueno... Ah... Ah... ¡Ten fe en ella! Dile la verdad. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos todos los sordidos detalles, no te dejes nada. No te dejes nada. Pero tú no le digas nada a la hija por si acaso. Por cierto, todo esto se lo estás diciendo a la sombra de tu hija, no a tu hija de verdad. Más te vale luego contárselo en la vida real. Ficou bastante alegráfico. Acáne. Hace una prometida a Aoui que te protegeré. No importa lo que el caso... ¿Qué? En ese momento, tú es la única razón para vivir. No quería perder más familia. Así que prometí Aoui que nunca les dejar algo que te pase, incluso si me mató. ¿Crees que eso no cambiará nada? Esto lo hemos vivido tan bien Esto lo hemos vivido tan bien Pero vale, sí, continúa ¿No venía con una lechuga a la carta? Sí que podemos dejarle morir Todo el tiempo pensando que era la única manera de proteger a Akane Y honor a Aoi Y yo estaba preparada para usar a todos ustedes sin un segundo pensamiento Tzankichi Akane-chan ¿Ves? ¿Lo escuchas ahora? Él es nada más un manipulador de la persona Sí, yo en realidad estoy pensando en que a ver cuando saquen el Persona 6 ¿Qué producto le encantará por algún motivo no especificado al malo de la película? ¿Serán lechugas? ¿Serán tortitas? ¿O será otra cosa nueva? ¡Mamá! Pero ¿Qué de la Secretaría que muere? ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? ¿Vale? No idea que te pensaste de ellos ¿Qué tiene que ver el secretario que murió, ni que ocho cuartos...? No piensas en ellos tú tampoco, no tiene sentido que estés pensando en ellos. Además, el secretario que murió es culpa de O'Wada también, no nuestra, de ninguna de las maneras. Poco pillado por los pelos, pero vale. No. Pero tú no has sacrificado al tío ese. Siento que podrían haberse buscado una excusa mejor para llevar hasta esta situación, pero lo importante es que hace tiempo... Hace tiempo que no tenemos una de estas. Estaba claro, no había duda, pero... Mando, ¿por qué? Que no es el momento... Mando, ¿por qué? Que no es el momento... Es literalmente no el momento ahora... Que corta toda la escena, por dios. Había momentos y este no era. Usuario de persona adulto, es cierto. Hace tiempo que no ocurre. Hace tiempo que no ocurre. De hecho, podría decirse que nunca ocurrió. Ya que el único momento en que puedo recordar a un usuario de persona adulto es... Persona 2, y eso no existe, así que... Es algo nuevo. A ver, en el... Perdón por cortar el rollo, pero ya lo he cortado el mando. En el Persona 3, Shinji no era adulto. Primero, ¿qué es un Shinji? Seguro. Segundo. Tenía la misma edad que Akechi... Que... Que... Akihiko. Se supone, ¿verdad? No lo parecía, pero... Tenía el derecho de encontrar a Akane. Nunca lo hice para empezar. Ah, no, es verdad. Sí que ha habido otro con persona adulto, es cierto. En el... Vale, sí, no, sí que ha habido. Eh, perdona, sí, de lo que estábamos hablando. No pierdas de vista quién eres, levántate y lucha, y tienes que salvar a Akane. En Persona 4 sí que hay un adulto con persona, es cierto. Eh, no pierdas de vista quién eres, levántate y lucha, y tienes que salvar a Akane. Si sabes que el despertar lo va a tener ya, ya ha hablado con su persona. No estamos añadiendo mucho a la discursión. Pero quería quitar la cámara porque el despertar, pero sin embargo el despertar pensaba que era ya y no lo es ya. Eh, tienes que hacer cosas de salva y eso. Exactamente lo que he dicho. ¿Y tú? ¿Tú? Y si eso falla, échale la culpa a otro. Yo prefiero echarle la culpa a mi Sima de todo lo que ocurre y a veces al gato. A ver, podríamos ayudar, pero Futo va a preferir estar de brazos cruzados, o sea que... Te toca luchar a ti. De hecho, seguimos teniendo nuestras pistolas aquí dentro y podríamos a lo mejor ayudar con fuego de cobertura, pero tampoco lo vamos a hacer. ¿Quién estúpida soy yo? ¿Quién no soy? Mi propia hija me dice cómo hacer mi trabajo. ¿Y luego estos niños me enganchan? Tal vez no seré un herógen. Y seguro que no necesito ningún avance. Pero al menos me sé quién es lo que hace una persona corrupta. El corrupto solo premió. Es el marcador de un hombre que va a llevar a otro a la ruinas y no conozco la remorzación. Nunca me dejaré que a una gente como esa libre. Ahora sí, ahora es cuando. Escena de dejarse las cejas. Por suerte, míralo por el lado bueno. Nunca tuviste muchas cejas para empezar. Por lo menos los de Koi están disfrutando. De su oportunidad de tener su propia escena de despertar, y la han hecho distinta y entretenida. ¡Oh no! ¿Quién se lo iba a imaginar? Y su persona es cojonuda. No había pensado en quién podía ser su persona, pero mola, y le pega. Y está chula que su persona sea Valjan. ¡Jan Valjan! El de los miserables, efectivamente. De hecho, en el pecho tiene 24601. ¡Hombre! Un atuendo de los ladrones fantasma, no sé muy bien. Los flecos no sabía que podían ser parte del atuendo, pero vale. Por cierto, ¿Akechi? ¿Akechi? Cago en Dios. Zenkichi. ¿Tienen algo los de Atlus con los apellidos que acaban en Ichi? Lo que sea. Está chetísimo. Está súper cheto. Está muy roto el hombre. Busca el equilibrio entre furia y el consumo de EPS. Activa furia. Básicamente esto es mentira. Activa furia siempre. Cuando activas furia, te quita vida. Pero cuando atacas, te recuperas vida. O sea que... Activa furia siempre. Cuando se desactiva es cuando te recuperas vida. Pero da igual, tú activas furia que está muy cheto. Furia siempre. Furia todo el rato. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya te curará algún aliado y si no, pues culpa suya. Eh, tutoriales. Hace tiempo que no. Estos son sus ataques. Estos son sus ataques con furia. Eh, mira, lanzo ondas. Está muy roto. Sobre todo para los enemigos normales. Que por cierto, hay Neko Shoguns que podría haber fusionado. Ya tengo que fusionar. Ah, es verdad. Estoy sacrificando mi vida. Así que puede que muera al final por la tontería de ir siempre con furia. No, toque gato que te estoy viendo. Ah, cierto. Esta es una forma bonita de curarse vida. O sea, das vueltas en el sitio. Con los disparos si lo mantienes cargado. Valjan, por cierto. Todo poderoso. ¿Pensarías que a lo mejor van a hacer la del Persona 5 Royal? Uno de los nuevos aliados tiene luz. Otro de los nuevos aliados tiene oscuridad. No. El prota es el de oscuridad. Tú todo poderoso. Y disparos también. Ah, los tres bufos. Tarukaja, Rukukaja y Sukukaja. En el futuro. No van a ser Tarukaja, Rukukaja ni Sukukaja. Ni siquiera van a ser Matarukaja más Sukukaja y más Rukukaja. No. A este le dan... Le dan... ¿Cómo se llamaba aquí? Heat Racer que era subidón y debilitar. Por lo tanto, para los jefes también está cheto. Lo que pasa es que me he chupado la vida. Ah, mierda. Hay más. Tienes acceso a nuestra comida porque cosas de vida tengo para aburrir. Tómate una piedra. Y ahora... A sacrificar la vida otra vez. Mira qué rango tiene el desgraciado. Pero es que el modo furia está muy cheto. No hay motivo para no hacerlo. Y simplemente spamear cuadrado. Que el rango que te da es acojonante. Para oleadas de enemigos. Oye, ¿tú no tenías que estar hackeando cosas futaba, por Dios? Y darme dinero. ¿Por qué me odiáis? Escucha a mí, Akane. Esos cumbagos están llorando de tu dolor. Y de otros seres humanos decentes. Ellos derrotan las vidas de los que alrededor de ellos como parásitos. Todo por su propia conveniencia de sus propiedades. Así que no dejan que ellos tomarse de ti. Te necesitas venir a casa conmigo. Después de todo esto, todavía no vas a ver las cosas de mi camino. No te creeré. No puedo. Con el poder que tengo, Podríamos habernos enfrentado ya a Ho. Un poco hortera, sí. Podrías haber empezado antes. Por ahí. Lo has hecho genial, Oracle. Gracias. ¿Tú estás bien? Pasemos del otro. No nos lo podemos tirar que sepamos. Esta morra es muy cansina, ¿no? Que va, es bastante indolora. A mí no me pareció cansina. También es bastante cortita. A lo mejor es porque no hay mucho, mucho evento dentro de ella. No se me hizo larga para nada. ¿Tú estás bien? O gracias, gracias, gracias. Ya, tú podías pasar entre los barrotes. A mí no me engañas. Nos escuchamos. Nos escuchamos que estuvimos arrestados. Nos dejamos preocupados. Bueno, gracias a ti, me salió. Tengo que tirar mi hat a tu older sister, también. Bien, chico. Yo sabía que podías hacerlo. Pero, chico, gramps. Me dejé un árbol cuando te apareció. Hey, yo estoy tan flabbergado como tú. ¿Y qué es con la chained-up night thing? Es el rebelde en tu corazón, abogado. El poder de tu persona. Un rebelde, ¿no? Hey, bien de mí. No entiendo la cosa mal, pero si me ayudas a la lucha, lo tomo. Eh, así no funciona la cosa. Tenemos que dar un par de opciones ridículas antes de elegir el nombre de verdad. Menos mal que cuando te transformas se te pone el traje directamente, porque imagino que no tiene que ser fácil entrar en eso. Bienvenido a bordo. Encajarás enseguida. Ahora eres uno de los nuestros. Te llamaremos Nuevo Ryuji y te haremos hacer las peores cosas. Que lo sepas. Ahora eres uno de los nuestros. ¡Wololo! ¡Ah, es verdad! Por lo menos el traje es anti-guillotinas, porque estoy seguro que el cuello ese tiene que estar reforzado. ¡Vamos! No te esfuerces tanto, tómatelo con calma, sabemos cómo te sientes. De hecho, esto es bastante cierto, no tienes por qué pelear, porque seguramente, si no recuerdo mal, cuando te unes al equipo tienes el nivel del protagonista, y el protagonista tiene más nivel que los demás, así que no necesitas más nivel. Pero por otra parte necesitamos desbloquear tus artes maestras, aparte, usarlo está chulo y tal. Es el nuevo, por variar un poco. A lo mejor te utilizo, pero... Tienes que descansar porque lo pide el guión, de todas maneras. Sabemos cómo te sientes, todos hemos pasado por esto. Excepto el protagonista. El prota no tuvo que descansar, ¿verdad? O sí. ¡No! El prota no tuvo que descansar. Curioso. Seguimos siendo nueve que podemos pelear mientras este descansa. Podemos ir adelantando cosas, ¿no? A estas alturas, como se siga uniendo gente a los ladrones fantasma, vamos a poder vencer de forma numérica a los enemigos. Les arramblamos entre tos. ¿Por qué esto es tan automático y no tiene voz? Vale, paremos un instante. Esperemos a que Zenkichi se recupere y luego volvemos a la cárcel. Joder, qué lástima, no quería haceros bajar el ritmo. No te preocupes, hay que salvar a Akane. ¿Cuántas veces hemos dicho ya eso? Ya lo sabe, es su hija. Ni siquiera, la hija normal seguro que está en el mundo real normalmente. Puede que esté en su propia casa ahora mismo. No te preocupes. Te debo un anime. Tú tómatelo con calma, ya volveremos al ataque. Vamos a echarnos una siesta antes que no hemos dormido desde ayer. ¿Ah, no? Ah. Pues sí, yo estoy que me caigo. Descansamos para ir a rescatar a Akane con las pilas cargadas. No sé si me va a dar tiempo a terminar este paseo. ¡Ey, no! Aunque tengo que hacer fusiones. Inoportuna como siempre la venza, pero a lo mejor oportuna porque puede ser que no dé tiempo a hacer el palacio hoy. Eh, cárcel. Palacios. ¿Qué más da? Es exactamente lo mismo. Va a haber que hacer fusiones, así que... Vamos para allá. A lo mejor aprovecho este tiempo para hacer fusiones. Lo cual es curioso que te des la arcana del apóstol, pero, por otra parte, es irrelevante, ya que las arcanas no tienen ninguna importancia en este juego. Sí que es sin ser el corazón, pero Zenkichi lo ha conseguido todo él solo. No ha sido nada. Si metéis más palabras, no cabe en el bocadillo, ¿eh? Lo han tenido que hacer finico. Pa' eso estamos. Eso es bueno. Mejorar estadísticas, no solamente el nivel. Realmente no es un nuevo tipo de ejecución, la ejecución es la misma, pero... Podemos subir fuerza, magia, resistencia, agilidad y suerte, lo cual es bueno, a cambio de puntos de persona. Subir el nivel, en muchos casos, va a ser irrelevante, especialmente con Arsene. Arsene, subirle el nivel lo único que va a servir es pasar para desbloquear nuevas habilidades. Lo mejor va a ser subirle estadísticas, porque... Cuando subes un nivel, suben muy poco las estadísticas. Ya que la base de Arsene es tan baja. Lo primero es lo primero, hace años que no registro. Y tengo que hacer fusiones a Cholón. Pero pa' que se vea, por ejemplo, si yo quiero subir a Arsene... Que está a nivel 24... Tiene 12 de fuerza y 12 de magia. Lo más que podría subirle son 6 niveles, que no es mucho, y le subiría... ¿Dos puntos? Un punto. Un punto de todas las estadísticas, salvo agilidad, que sube 2. Si le subiera la fuerza... Puedo subirle, por el mismo precio, 13 niveles. Por lo tanto, a Arsene... Sería bueno subirle nivel para que desbloquee Maeiga. Que no estaría mal tener una habilidad de nivel 2, pero es que ni siquiera a nivel 30 la va a desbloquear todavía el mamarracho. Necesitamos puntos. No he mirado si hay alguna forma de chetar... De conseguir farmear puntos de persona... ¡Viste a la porra! De farmear puntos de persona. Tiene que haberla. El caso es que no lo he mirado. Tiene que haber alguna forma de farmear puntos de persona para poder... Porque luego el juego te va a pedir... Hacer fusiones que van a pedir... Tiene que haber alguna forma. Estoy seguro que tiene que haber alguna forma de farmear puntos de fusiones. Pero lo único que se me ocurre es conseguir capturar muchas personas con la habilidad de capturar más personas y luego sacrificarlas. Luego investigaré fuera de cámara porque hay algunas fusiones que quiero hacer más adelante. Creo que todavía no las tengo operativas. No las tengo disponibles. Pero no falta mucho. Y voy a necesitar farmear puntos de persona. Para mejorar las personas. Bueno, hablemos de fusiones. Mithras, ¿por qué no? Voy a hacer todas las fusiones que pueda. Moquete y el perro sacrificados. Pero hea, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay, Dios! Un segundo, antes de hacer esto, déjame mirar una cosa. Primero, vínculo, ya que estamos aquí. No podemos conseguir más personas. Ah, necesitamos completar el correo de prisión 5. ¡Ja, ja! Que me lleva... Vale, conseguí las balas. Creo que no necesito ninguna habilidad de forma súper, súper necesaria. Recuperación estaría bien, pero vamos, tampoco es obligatoria. Lo importante es correos de prisión. No tienes el quinto todavía, ¿verdad? Pero... ¡Aaaaaaah! Lo sabía, la sabía. Sabía que ibas a tener nuevas misiones. Sabía que ya iba siendo hora de nuevas misiones. Vamos a ver qué misiones tenemos. Pero tengo que hacer el correo de prisión 5 si quiero mejorar cosas. Unicornio con Zionga. Sabía yo que no tenía que hacer las fusiones todavía. Sabía que tenía que mirar esto antes por si las moscas. No puedo cogerla porque estamos en una escena, técnicamente. Bueno, no pasa nada. Puedo tener un unicornio con Zionga y no sacrificarlo y ya está. Unicornio con Zionga. ¿Y cuál era la otra? Mitra con regenerar, que ya lo tengo y no tengo regenerar. O sea, que tengo que crearlo a posta. Vale. Unicornio con Zionga. Dime que por favor puedo tener Zionga. Gracias. Fantástico. Má Zionga hubiera sido mejor, pero qué más da. Mabufula. Bueno, sí. Voy a tener que sacrificar a mi Jack Frost, me temo. Quizá tenga regenerar uno en las cartas. Lo puedo mirar. Pero como está en el compendio, lo puedo volver a sacar al bicho ese. Voy a hacer fusiones. Y ya me preocuparé de eso. Y te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner. Reducir ataque podría no ser una idea estúpida. ¿Por qué no? Es muy posible que tenga regenerado uno en las cartas. Ahora lo miro. Soy unicornio, yo convertir en máscara, yo proteger de cosa impura. Buen, buen, buen caballo. Ahora, antes de seguir con las fusiones, voy a ver si tengo esa carta de verdad. Que sería la forma más fácil de hacerlo. Y las opciones se han abierto incluyendo Gatete. Enseguida. Objetos. Cartas. Regenerar uno hemos quedado, ¿verdad? No tiene pinta. Creo que tenía que haber salido ya. Porque por aquí arriba están los ataques elementales y eso. No lo tengo. Tendré que mirar a posta cómo hacer esa fusión. Y ahora mismo no tengo abierto el compendio típico de personas. Para ver cómo se hace. Así que... Podrían... No lo tengo abierto, no es propio de mí. Un momento. Pero creo que regenerar uno es una carta que puede salir bastante fácilmente. La cosa es que no lo tengo. Por algún motivo no he tenido suerte. Creo que esta fusión la hice con carta. Originalmente yo. Vamos a ver, vamos a ver. Habilidades. Regenerar uno. ¿Dónde estás? ¿Quién la aprende? 70 a nivel 31. Esa es mi opción. Hemos vuelto 70 a nivel 31. Por curiosidad, tengo a 70 a nivel 27. Así que tendríamos que mejorarle. Y ahora mismo no tengo espacio de personas, pero bueno. La pregunta es, ¿podemos hacer a Mitra con 70? Esa es la otra pregunta. Mitra, ¿dónde está? Creo que lo he visto, ¿no? Utilizando a 70 al nivel 31 y a principado podemos hacerlo. Así que si subo a 70... Ah, no, está bien. Si subo a 70 a nivel 31 puedo hacer este requisito también. Que no se me olvide porque voy a hacer hueco de personas ahora enseguida. Me libro de Mitra, pero como tengo que volver a fusionarlo no se pierde nada. Sacrificamos a otro perro. Qué lastimica. Y no tengo que sacrificar al unicornio porque ahora mismo todavía está la misión sin hacer y sin poder cogerla. Esto es estresante. Necesito salir de aquí para volver a entrar para poder coger esas misiones. Vamos a hacer esta fusión que no sacrifico a nadie importante. Maldición, Marahion también está bien. Frey es de nivel 1, así que vamos a decir que ya no va siendo hora. Eiga puede valerme. Mabufula ya tengo con otro. Zyonga también tengo con otra persona. Así que cojamos, así que cojamos... Tarukaja. Va a ser Tarukaja, sí. Y Mahama como si no existiera. Las habilidades de muerte instantánea yo no he visto que funcionen nunca. Y no sirven contra los jefes, así que son más inútiles que normalmente. Ale. Soy Míceras. Tú que has obtenido mi máscara, seré un rayo de esperanza que brilla en tu corazón. Me voy a salir de estas fusiones y voy a volver a entrar. Porque si no, voy a acabar sacrificando al caballo y muy posiblemente... o tal vez no. Oh, nada, no puedo hacer más fusiones, raro me parece. Es que tengo poco nivel, por casualidad. Me falta un nivel para hacer a este, por supuesto, como siempre, y ese es el único que puedo hacer. ¡No! Podríamos haber hecho a Kikurihime. Sin embargo, no tengo niveles con las requisitos, seguro que es eso. He usado poca variedad de personas, me temo... Y en Eko Shogun, claro. El caso es que creo que no tengo hueco. Creo que el problema es que no tengo hueco, pero va a ser una buena oportunidad para irme de aquí y volver, y entonces hacer las fusiones de verdad. Necesito entregarte ese caballo antes de sacrificarlo por error. Nos reunimos de nuevo tras un merecido descanso, pero vamos a volver a ir a la sala de terciopelo. Dejarme un momentito, de verdad. Oye, tío, ¿qué te pasa hoy? ¡Fantástico! Ah, solicitudes. Cojámoslas todas. Por cierto, ¿qué nos piden? Derrotar a Moquetes con Ryuji. Vale. Derrota a 8 enemigos con un solo especial. Esto es básicamente gratis. Esto es, haz un especial que mínimo va a haber 8 enemigos por ahí siempre. Esta misión es gratis. Y la recompensa es, más productos en la tienda. Unicornio con Zionga. Esto no sé por qué está al revés y cómo se les ha pasado a la gente, pero vale. Y entrega el deseo olvidado. Carta de habilidad gracia divina. Ah, sí. Deseo olvidado en la cárcel de Okinawa. Encima de un contenedor. Ah, ya recuerdo dónde está. Esta es fácil. Además, el palacio de Okinawa es muy cortito. No lo voy a hacer ahora. Seguramente lo haga mañana. A lo mejor si lo hago ahora... Vamos a hacer... Lo hago ahora. Hacemos fusiones y vamos a Okinawa de nuevo. A derrotar a un moquete y a coger el deseo olvidado que está muy fácil de conseguir. Se puede conseguir fácil. Y por lo demás, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, ¿no? Sí, no tenemos ninguna misión. Salvo que tengo que ir a matar al jefe del Sapporo, que ya tendría que haber vuelto hace tiempo y no lo hice. Ha habido mucho evento últimamente. Y ya está. Tienda. Hablando de todo un poco. ¿Cuántas cebollas tienes? ¿Y cuántas me vas a vender? Aparte, en algún momento ha tenido que tener nuevos objetos en la tienda que no hemos venido a coger porque se me ha olvidado. ¡Eh! 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 ¿Con quién no he hablado? ¿A qué? ¿A qué sitio no he ido? ¡Qué extraño! Esto, cuando yo jugué por mi cuenta, sí que lo conseguí comprar. Estas cosas, las recetas solamente aparecen aquí. Si no las consigues, cuando se supone que tenías que haberlas conseguido. Y son mucho más caras. ¿Cuándo? ¿Demonios? No he... Si he investigado todas las tiendas, he hablado con todo el mundo. ¡Qué raro! Y yo por mi cuenta, esto no me llegó a aparecer aquí, por lo tanto lo conseguí por mi cuenta. ¿Cómo es posible que me lo haya asaltado, maldición? Eso no vale. ¿Se consigue en Okinawa, pero en Okinawa hablé con todo el mundo? ¿Con quién no he hablado? ¿A qué tienda no entré? Sí, aparecen los iconos en el mapa, joder. ¡Ea! No lo sé, me he saltado una tienda. Con un poco de suerte no es ninguna que te dé ningún compañero por algún diálogo especial, pero creo que no. Eh, vaya. Bueno, se me ha olvidado comprar Revivir, me parece. Aunque no hacen súper mega falta, siempre es bueno tenerlas. Y tampoco sé cuánto tiempo llevamos sin vender chatarra. No está mal. Vale, sí, ahora sí. Perdonad que vaya a meterme a hacer mis cosas. Es un caballo, ya lo creo. Además tiene un cuerno. No esperaba menos, has cumplido con tus cosas. Toma, toma, dame cosas. Y ahora vamos a hacer el resto de fusiones. Y ahora vamos a librarnos de... Personas que me sobran. Porque como hemos repetido misiones... Necesito dos huecos. ¡Pixi! ¿Qué haces aquí si se puede saber? ¡Fuera! Gran Pixi casi me podría librar de ella también. Pero a lo mejor me hace falta para alguna fusión. Sin embargo, Sucubo, Gran Pixi, Limo... Creo que ya vais sobrando. O sea, os debí capturar sin querer a lo mejor en alguna otra mazmorra. Pero por si acaso fuerais ingrediente de alguna fusión... ¿Sabes qué? Tengo dinero. ¡Fuera! Necesito los huecos. No tienes nada raro. El compendio ya lo visitamos. ¡Fuera! Moquete, fuera. Pero si lo miras por los lados vamos a conseguir un moco negro enseguida. O sea que... Como si no nos libráramos de ti. Y ya tengo huecos para hacer mis movidas. ¡Gatete! Como voy a subir a Mitra de nivel... No, perdón. Como voy a subir a... Como tengo que hacer a Mitra... Con un principado de nivel... No. ¿Quién era el que...? Con Eligor, ¿verdad? ¿Es Eligor? ¡No! ¡No! Es 70, pero no me aparece la fusión. No me aparece la fusión porque no puedo hacerla porque no tiene nivel suficiente. Es 70 a nivel 31, ¿verdad? Me lo pide específicamente a nivel 31. Mitra... Me pide 70 y Arcángel. Tampoco tengo Arcángel a nivel 27. ¡Uf! Eso va a costar puntos. Espero poder hacerlo. Pero entonces tengo que sacar a las personas del compendio. Arcángel, que le faltan bastantes niveles. Espero que no sea un problema. Porque si no me voy a comer los mocos. Y... ¿Dónde está? 70, aquí. Vale, hablemos de subir puntos. 70 al 31. Arcángel, la verdad es que no me he fijado. Tenemos puntos, no pasa nada. Conseguimos las habilidades. Lo cual es maravilloso. Y recuérdame qué nivel necesito. 27, que no es poco. Este es el mayor problema de las fusiones. Cuando te piden subir varios niveles. Uf. Menos mal que los niveles bajos son baratos. 2. Parte buena. Aprende todas las habilidades. Que eso siempre es bueno. Así que registrar. Y... Ahora sí hacemos la fusión. Regenera uno para empezar. Y luego tres huecos más. Tres huecos más... Reducir defensa siempre es bueno. El resto de cosas son completamente irrelevantes. Así que... Sé. Y... No. Vale. Pa' dentro. Como falle, me fastidian. Menos mal que no. Soy Mitra. La verdad es que en este juego creo que te fastidian siempre los fallos. No hay ninguna situación en la que sean buenos, creo. Ya que... Si vas a hacer las fusiones es por rellenar compendio. Vigilo, que se cumplan todos los juramentos. Y soy quien, bla, bla, bla. No me da tiempo a leerlo. Fin. Además, a ti ya te tuvimos. Aunque puede que te capturara directo. Y ahora... Vemos la escena y luego lo fusiono. Un Mitra con regenerar. ¡Qué fantástico! Vámonos. Neko Shogun. Aprovecho el Mitra este para hacer al Gatete que es más bonito. No, Poliyaman, porque... No te usamos lo suficiente. Eiga. Que creo que no tengo a nadie ahora mismo con Eiga. Y Dios, vaya mierda vas a heredar, ¿eh? Joder. Te voy a poner Mazionga, pero... Kouga también. El resto son castañas, pilongas. Vamos. Y regenerar la verdad es que es una tontería. Regenerar vida. Si fuera a regenerar ese P... Otro gallo cantaría. Buen Gatete. Soy Neko Shogun. Tu futuro vida más que el sol. Yo sé tu máscara. Siempre me enfrento a las personas del palacio con las personas del mismo palacio. Es ridículo. Pero bueno. ¡Ah! Y podemos hacer aquí Kurihime. Maravilloso. Me encanta. Así... Lástima que mi libro del gato nada más conseguirlo. Pero ya está registrado en el compendio. ¿Arabaki te llegué a tener? No me acuerdo. Marajion. Mazionga. Y... Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Tengo a alguien ya con Mazionga. Estoy por ponerle Kouga. Que no sé... Sé que he estado heredando Kouga. Desde Arcángel en toda esta serie de fusiones. Pero no sé si lo tiene nadie más. Así que toma, Kouga, para ti. Soy Kikuri Hime. Seré tu máscara y te guiaré por el límite entre la vida y la muerte. ¿Alguien más? Para terminar ya las fusiones. Y no hacerlas hasta que sea estrictamente necesario. Que siempre lo hago como... Si me fueran a sacar las muelas, macho. Las fusiones solamente por obligación. Están todas hechas. No tenemos nada por aquí. Este método me gusta, por cierto. Ponme todas las fusiones posibles. Y ya está. De todas las personas que tengo en mi compendio. Y me las sacas directamente a la hora de hacer fusiones. Eso es bueno. Por lo demás, todo el sistema de fusiones este es peor que el del Royal. Pero esta parte es mejor. Muéstrame todas las fusiones que pueda hacer. Da igual que tenga la persona en mi inventario ahora mismo o no. Y ya se sacarán del compendio directamente. En lugar de tener que sacarlas primero y hacer la fusión después. Y ya está. Ahora sí. Me piro de aquí. Y puede o puede que no. Hoy, esta noche, buscaré alguna forma de farmear PP o algo así. Porque hay muchas fusiones que me van a empezar a decir. Ah, pues necesitas a esta persona que es del principio. Necesitas a Pixi con nivel 40. Y digo, ¿y a dónde vas con una Pixi a nivel 40, loco de la vida? Y cosas por el estilo. O sea que... Tendré que buscar forma de farmear esos puntos. Ahora sí. Podemos ir a infiltrarnos. Lo que pasa es que no a la cárcel que teníais pensado. Nos vamos a Okinawa. Y Ryuji, tú te vienes que tienes que matar mocos negros. Que por cierto, ¿no lo tenía ya en el compendio? A lo mejor sí. Y en Sapor tenemos un jefe que hacer, que luego lo haré. ¡Vamos! Y supongo que voy a llevar también a Zenkichi para que suba un poco de nivel. No el nivel. El nivel no va a ser lo importante. Lo importante va a ser que aprenda sus habilidades innatas. O artes diestras, o como quiera ser que lo hayan llamado. Ann, fuera. Eh, Zenkichi, dentro. Pero míralo. Viene con el nivel del prota. Zenkichi es literalmente el que menos nivel necesita de todos. Así que realmente no te utilizaremos mucho seguramente. Pero tenemos que sacar tus habilidades de todas maneras. Ah, podemos mirar las que son. Pero claro, solamente podemos ver la primera. Mordisco de Lobo. Cuando... Furia está activado, los ataques pasan a ser todopoderosos todos. Que por qué no. Que realmente supongo que es una bonificación de daño base y ya está. Pero vamos. Ya que nadie es débil a todopoderosos. De la misma forma nadie es fuerte contra todopoderosos. ¡Calla! Eh, ¿por qué estoy yendo? Tenía que haber... Perdón, 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 perdón. Los mocos negros no me acuerdo dónde están. Lo que sí que me acuerdo es dónde está la cosa que hemos venido a buscar. Y está... A ver, acuerdo es una palabra muy fuerte. Sí. Está justo detrás mío, creo. Se ha ido la imagen otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido la capturadora o ha puesto...? Ah, por cierto, enemigo tocho al que no nos vamos a enfrentar. Un momento, me está llegando otra lectura escalofriante y no me pienso afectar a ese tío. No os recomiendo ir por ahí. ¿Te refieres a la sombra que vimos antes? ¿Hay otra? ¿Qué opinas, Joker? No sabemos a lo que nos enfrentamos. Que no pienso luchar contra el que me dejéis que quiero coger el deseo ese. Si no estás seguro de que podamos derrotarlo, deberíamos esperar. Antes del final del juego, imagino que lucharé contra todas ellas, seguramente. Deseo olvidado. Ahora me falta encontrar mocos negros. Y si os digo la verdad, no me acuerdo si son enemigos del principio o del final del palacio. Castillo. Cárcel. Vamos a mirar. Vosotros no sois. Así que te toca. Por cierto, no tengo a nadie que cure vida, así que a lo mejor no voy a hacer mucho el... ¡Eh! Sí que hay mocos negros, sí que hay mocos negros. Y hay que hacerles rayos. Pues buscaré por aquí a esta derrotada, ¿cuánto eran 10? ¡20! Vaya, bueno. Me da un arma buena, así que merece la pena. Moquetes, moquetes, vosotros no sois moquetes. Así que... A pegarle a los perros. Pero que lo haga Zenkichi que a mí me da cosa. Ay, mierda. No, esto no se podía romper. Voy a continuar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Pero... La verdad es que de verdad que no me acuerdo dónde están los mocos negros. Un segundo. ¡Ajá! Vale. No me he acordado por dónde había que ir. Darme un minuto. En el principio hay más mocos. Es que yo recuerdo que había muchos... Perros. Pero no recuerdo si es al principio o al final. Imagino que esta gente tiene que ser mocos negros, ¿no? Se van arrastrando por el suelo. Sí, aquí hay mocos. Por la mitad hay mocos. ¿Qué es lo importante? ¡Esto no es punto débil! ¡Cambia! Me caguen. No recuerdo si el ataque a por todas cuenta como punto débil o no. Espero que sí. Este es el recuerdo. Estás ya trabajando en el... ¡No cuenta! ¡Bien, vamos! ¡Cambia a mover! Se han cometido errores. Pero ves el círculo ahí, tienes que darle. Tú no tienes pinta de ser un moco. Pero Bea... Puede llegar a serlo. Ahora salen los mocos, se esperan para salir, pero esta vez no me vais a pillar con el carrito del helado, cabrones. Vale. Estos. ¡No! Esta gente se mola, y no sé si vuelve a reaparecer. Ya saldrá otro. ¿A dónde estoy yendo? Estoy esperando. Ahí están los mocos. Creo que cuenta lo ataca por todas, pero si antes le has hecho el rayo. No después. Ves, ahora si todo es como debería ser, que por cierto acabo de coger un moco negro, debería haber aumentado la cuenta. Esta es la solicitud. Ya estás trabajando en este momento. Dieciocho. Faltan dos. Pero es que antes no llegué a hacer el ataque ese. Mocos, 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 mocos. Bonitos mocos. Vale, podemos irnos de aquí. Darme un milisegundo. Ah, vaya que estamos aquí. Ah, habéis respawneado, sabéis que pasando. Esa gente no te persigue, así que... Ahora, que este sea el camino más rápido hacia el punto de control, ya no estoy seguro. A lo mejor hubiera sido bueno haberse ido en esa dirección. Pero aquí no va a haber enemigos, que es la única cosa. Por si las moscas cojamos a Zenkichi. ¿Cómo habéis chocado los cinco, si se puede saber? Pero tengo que usar a Zenkichi para desbloquear los ataques especiales esos. Imagino que lo voy a llevar al jefe. Tengo que repetir un jefe fuera de cámara. Si os acordáis en las solicitudes. Voy a cortar aquí ya. A lo mejor ha sido un poco breve el livestream de hoy, pero bueno. El palacio de hoy no va a dar tiempo a hacerlo ni de coña, así que prefiero no dejarlo a medio. La pregunta es, ¿podemos volver a comprar más tontunas? Y habría que cocinar, ¿no? Que hace tiempo que no cocinamos. Dame los caramelos de bacalao. Y necesitamos más salmones, que solo tenemos 60. Arroz, sí, que necesitamos más. Me pregunto si el límite de objetos será 99, porque a estas alturas vamos a llegar. He comprado más que lo que compré cuando jugué por mi cuenta, pero que no falte, joder. Que tenemos cuartos. Que no nos digan que en el equipo este pasamos hambre. ¿Hay accesorios nuevos o algo, por curiosidad? Sí que hay. ¿Hace cuánto que no miramos estas cosas? Más velocidad de la barra de especial. Nah, los ataques especiales apenas quitan. Más suerte es bueno. Más agilidad es bueno, porque te sirve para esquivar. Resistencia, magia, fuerza. Todo el mundo sabe para qué sirven. Más PE o SP. Furia, mareo, nada, 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 nada. Por lo tanto, armas nuevas tiene que haber. Y además para el nuevo. Y además son mejores. Pero puede o puede que no, en este palacio hay algún arma para él. Sería lo suyo. Da igual. Lo dejo aquí de todas maneras. Ya veremos esto otro día. Mañana. Debería haber live stream. Pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Voy a dejarlo. Aquí ha habido mucho evento. Vamos a hacer palacio. Tengo que entregar las... Voy a entregar las solicitudes que luego se me olvida, ¿sabes? Antes de terminar, de verdad. Que las hago y luego no las entrego. Un arma para Ryuji. Que puede que nunca le equipe. La carta de habilidad carga. Eso puede ser bueno. Bueno, salvo que realmente no lo voy a usar nunca. Solamente hay una persona que se puede beneficiar de esa carta de habilidad. Y aprende carga de forma innata. Por lo tanto, muéstrale el unicornio. Ya está. Y me desbloquea el límite de nivel para frenesí de Joker. No recuerdo cuál es la habilidad frenesí. Pero vale. Y gracia divina que no me acuerdo si es esquivar ataques o algo así. ¿Vínculo? Frenesí. ¡Ah! Conseguir más personas. Pues sería bueno conseguir más personas. Pero por otra parte... Sería bueno conseguirme que el especial quite algo de vida. Que ahora mismo quita muy poco. Ni para ti ni para mí. Para los dos. Y esto creo que está desbloqueado para poder seguir con el siguiente nivel. No, vale. Pues intentaré priorizar el especial. Esto ya a estas alturas creo que va a ser inútil subirlo. El nivel de vínculo. Aparte creo que solamente llega hasta nivel 3. Pero si me acuerdo lo debería haber subido. Bueno. Da igual. Otro día. Seguro que no se me olvida. Ahora sí. Lo dejamos. Lo de más personas es una buena forma de conseguir más puntos para subir de nivel. Eso ya lo sé. Lo de los puntos de persona... He guardado en la ranura que no es. O es que... No. No. Es que no hemos subido niveles hoy. Conseguir más personas evidentemente es una buena forma de conseguir más puntos de persona. Ya que las personas que consigas y no te quepan en el inventario se venden automáticamente por puntos de persona. Así que más puntos es más mejor siempre. Bueno. Nos vemos mañana. Se ha acabado por hoy. Nada. Hacemos el palacio nuevo y vemos a ver la historia de Zenkichi. Que Zenkichi irá al jefe aunque sea. Irá al palacio. Ya que va con él la historia del palacio. Bueno, del palacio. Que es su hija y esas cosas. Pero bueno. Y habrá que ver cosas sobre madres muertas y esas movidas que siempre mola muchísimo. Nos vemos mañana. Se acabó. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.